A ti que le aporta de Angelina Bilín Siéntate a mi lado bendita mujer Que ahora es que tengo ganas de beber Sigo bebiendo con ella Si me ven bailando con mi linda nina Si me ven bailando con mi linda nina Yo pido una copa y brito por ella 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 Yo pido una copa aunque mal me pague Llevo al hombre La maestría Clavo Román Yo pido una copa y brito por ella A por día No le doy una copa y brito por ella ¿Pero bueno Román? No lo ¡Gracias! Lo que yo por ella Si hiciste por mí ¡Ahora, ahora! ¡Aguida, Jeffrey! ¡Puncha la mano! ¡Síguela ahí! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Como no! ¡Con placido! ¡Bien! ¡Bien! Gracias.